¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos como cada lunes! Estamos aquí en un nuevo episodio de Happy Wheels Vamos con la señora gorda a jugar los mapitas más chulos de esta semana, venga Y bueno, empezamos con un sword throw Ah, ah, vale, ah, será algo especial Vamos con papi, por ejemplo ¡Oh, Dios mío! Pues es un sword throw normal de toda la vida de Dios ¡Toma, niño! ¡No, papi, suéltame! ¡Ay, ay, esto duele mucho! Vale, vale, que me estoy cayendo, niño, me estás tirando ¡Ay, no, yo no estoy haciendo nada! ¡Solo estoy aquí pinchado! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! ¡Ah, maldita niño! ¡Incluso siendo un pincho moruno me causa problemas! ¡Toma, toma! ¡Me cargo a mí mismo! ¡Y Santa Claus, vas a morir! Vale, perfecto ¡Hala, y otro que ha caído! ¡Y ah! ¡Maldita sea, soy el mejor y voy a conseguir la victoria! Pero ahora mismo, mira, 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 mira ¡Solo falta este tío de atrás! ¡Solo falta este tío de atrás! ¡Y ya! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un montón de likes para mí, por favor! ¡Soy el mejor a la primera! Y encima cargándose ese maldito niño, míralo, ahí estaba ¡Qué gusto! ¡Pero qué gusto de pasarse un mapa a la primera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué narices! ¡Ha pasado! Eso te pasa Por asesino Y por lanzarle espadas a la gente Sin tener culpa ninguna Eh, niño Tú siempre te mereces una espada Pero bien hundida en el pecho ¡Maldito! Me tienes hasta las narices Tú sí que me tienes hasta las narices Siempre haciéndome cosas malas ¡No! ¡Ay! ¡Pero qué pesado de niño! ¿Veis? Si es que por eso le clavo espadas en el pecho Porque siempre está llorando Me tiene la cabeza Loca ¡Eres un monstruo! ¡Pogo Fight Mutant! ¿Qué dices? ¿Pogo pelea contra mutantes? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Oh, toma, señor drogadicto! ¡Cuidado! ¡No! ¡Señor drogadicto! ¡Ay! ¿Qué ha pasado aquí? Hemos descubierto una entrada secreta Pero no, no, no Aquí lo que queremos es la victoria ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Lo que queremos es la victoria De una forma legal Y luchando contra absolutamente Todos los enemigos Venga, reiniciamos Y vamos a por esos niños Que parece que están ¡Sí! Parece que son mutantes ¡Dios mío! ¿Por qué tiene...? Ah, no, vale No, la hermanita tiene Encima el hermanito Pero es que parece que tiene La cabeza metida por Por un sitio muy extraño ¡Toma, maldito! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! El ha hecho en la cabeza ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Hala! Este tío ha desaparecido ¡Es un viejo ninja Naruto! ¡Madre mía! Aunque Aunque le ha clavado a la ninja La espada En la En la espalda A mí también me ha dado En la cabeza ¡Ay, Dios mío! Pero eso ha sido espectacular Un montón de likes Para el viejo ninja Por favor ¡Vamos! ¡Venga, fuera! ¡Ay, Dios! Me he clavado el hacha ¡Ay, cuidado! Que viene el viejo ¡Toma! ¡Hala! Y se clava la espada A sí mismo ¡Toma! ¡Pongo el hachazo En la espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito niño! ¡Acabaré contigo! ¡Hala! ¡Venga! Y te cargas al viejo ese ¡Cuidado! ¡Cuidado! Nos quedamos aquí ¡Hala! Se carga la niña ¡Cuidado! Ahí está papi Está diciendo ¡Multiplicación! ¿A que hace una multiplicación De Naruto? ¡Ay, no, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dios mío Menos mal que ¡Eh, eh! ¡Ah! Me he cargado a mi hijo La espada ha caído en su cabeza Es lo único que quería Puedes pasar poco ¡Ah! Pero ¿por qué? ¿Por qué me pasaste a mí? Mi propio padre ¡Ah! Pues muy bien Muchas gracias Bueno, y ese tío que hay ahí Que tiene Está haciendo el pino Y tiene un cuchillo en los pies Y en las manos Toma, venga, cuidado Cuidado, me da miedo ¡Me da miedo! A ver, a ver, a ver Cuidado con no chocarse Contra el cuchillo Cuidado con no chocarse Contra el cuchillo Si es que lo he dicho Me ha matado con el pie Ese tío sí que es un ninja Un ninja que hace el pino Y usa cuchillos con los pies ¡Madre mía! Y eso sí que es un mutante Tiene la cabeza metida Tiene las cabezas metidas Por sus respectivos culos Es un cien pies humano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súper salto! ¡Toma, maldito cien pies! ¡Oh, Dios mío! ¡Santa Claus mutante! ¡Santa Claus mutante! ¡Mira cuántos brazos tiene! ¡Tiene cuchillos por todas partes del cuerpo! ¡Vamos a subirnos aquí! ¡Vamos a matarle! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se mueve! ¡Me intenta matar! ¡Me intenta aplastar! ¡Quita, maldito Santa Claus mutante! ¡Acabaré contigo y con todos tus mutantes! ¡Venga! ¡A tomar por saco! ¡Salta poco! ¡Salta! ¡Sobrevive! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Estoy atascado entre mutantes! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me he dado con un cuchillo en la cabeza! ¡No! ¡Encima que había derrotado al Santa Claus mutante! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Volvemos aquí contra los malditos mutantes! ¡Nos subimos aquí en el palito! ¡Cuidado con Santa Claus mutante! ¡Lo saltamos por encima! ¡Toma, estúpido! ¡Hala! ¡Otra vez que me lo he cargado! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía que tiene la cabeza del revés! ¡Pues sí que es un mutante! ¡Esto da mucho miedo! ¡Ja! ¡Victoria! ¡Madre mía, gente! ¡Por favor! ¡Un montón de nex! ¡Un aplauso poco! ¡Se ha enfrentado un millón de mutantes! ¡Y ha salido vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mole este mapa! ¡Por lo menos tenía imaginación! ¡Unos con 40 brazos! ¡Otros con la cabeza metida por su propio culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Otros que desaparecían y aparecían! ¡Bueno, bueno! ¡Espectacular! ¡Un aplauso y un montón de nex de nuevo! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Jetpack! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Estos mapas me gustan mucho! ¡Tenemos que seguir las letritas! ¡Las letritas están en el medio! ¡Vamos, papi! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Sin cabeza! ¡Dios mío! ¡Venga! 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 ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Tenemos que ir milimétricamente medidos! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Por lo menos se ha llegado a medias! ¡Se me ha partido el cuerpo en dos! ¡Pero victoria! ¡Por favor, otro aplauso! ¡Y otro montón de nex para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Pobre papi! ¡Se ha destruido las piernas! ¡Qué dolor! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡En el culo! ¡Sal, Pogo! ¡Sal de ese maldito arpón! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Sácatelo del culito! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Venga, Pogo! ¡Debe salir! ¡Salió! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Encima! ¡Encima que nos sacamos el arpón del culo! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos ha dado el último! ¡Venga, cuidado! ¡Mira, mira, mira qué fácil! ¡Mira, mira qué fácil! ¡Buah! ¡Por favor! ¡Por favor, Pogo! ¡Si es que es el mejor del mundo! ¡Es que se merece todos los likes de este planeta! ¡Y tan fácil! Antes se ha sacado un arpón del culo que yo creo que ha sido 10 veces más difícil que pasarme este mapa bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Rainbow Run! ¡Eh! ¿Carrera sobre el arcoiris? ¡Oh, Dios mío, hijo! ¿Estos mapas te gustan, ¿a que sí? ¡Sí, papi! ¡Me gusta porque hay muchos colorines! ¡Pero no me gusta cuando hay algo que viene detrás de nosotros y nos aplasten un millón de pedazos! ¡Ja, pero es que sin algo que venga detrás de nosotros aquí no hay adrenalina! ¡Mira, mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, papi! ¡No te salgas! ¡No te salgas de la ola! ¡Oh! ¡Yo puedo ganar sin la ola, pringao! ¡Pero tú que te has creído! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Me he roto! ¡Me he roto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pringao! ¡Y yo he quedado vivo! ¡Eso te pasa por salirte de la ola! ¡Si es que no me haces caso, pues pasa lo que pasa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldito niño! ¡Voy a matarte cuando te pilles! ¡Sí! ¡Pues con ese cuerpo no me vas a pillar! ¡Pero, pero en 50 años! ¡Qué pringao! ¡Es un cacho carné despegado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Te vas a reír de tu padre! ¡Maldito! ¡Sí! ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Si es que me lo pones a huevo, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Maldito desgraciado! ¡Ay! ¡Un 100 maneras de morir! ¡Cómo me gustan estos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Con este señor! ¡Que es con el más fácil! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡A la apuñalada por la espalda! Bueno, empezamos bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Apuñalado! Eh... ¡Deflect! Esto es como... Como... Eh... De... De... Despejar, ¿no? Un despeje, un rebote. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Timi le ha lanzado un cuchillo a papi! Y papi, el ninja, con su katana, ha reflejado ese... Rebotado ese cuchillo y se lo ha cargado al pobre niño. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Puñalada por la espalda! ¡La venganza! Y... Y el tío... El tío este del principio vuelve con una botella. ¡Toma! ¡Botellazo en la cabeza! ¡Ja, ja, ja! La mejor venganza de la historia. Haber atrapado en la trampa... ¡Hola, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre papi! ¡Venga! ¿Esto qué es? ¡Tortura! ¡Tortura! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Los pinchos empiezan a girar! ¡Lo han pillado! ¡Han pillado al señor drogadicto! ¡Lo van a partir! ¡Lo van a partir en un millón de pedazos! ¡No sabéis! ¡No! ¡No! Y a papi también lo han partido. ¡Madre mía! ¡Fail rope swing! ¡Cómo me gustan estos mapas, tío! ¡Si es que son los más divertidos! ¡Hala! ¡Finish him! ¡Vale! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Impacted by Van! Impactado por una furgoneta y el señor drogadicto se ha vuelto un mago con poderes ¡Y toma! ¡Dios mío! Se ha cargado a papi ¡Qué brutalidad, ¿no? ¡Eh! ¡Light Saber! ¡Vale! Aquí el señor drogadicto tiene una piña en la cabeza ¡Le van a disparar a la piña! ¡Hala! ¡Hola! Bueno, y el que disparaba el que disparaba al señor drogadicto ha recibido los dos pinchos uno en el culo y otro en el cuello ¡Madre mía! ¡Bottle flip! ¡Cuidado! ¡Pero está el niño debajo de la mesa! ¡Hala! ¡Muerte por bottle flip! Y encima la botella cae de pie ¡Tócate las narices! ¡Y ya está! ¡Oh, tío! ¡Qué rápido se me pasan estos mapas! ¡En serio! ¡Es que son los mejores, eh! Gente, por favor un millón de likes un aplauso para los creadores de estos maravillosos mapas de 10 maneras de morir ¡Son los mejores! Y bueno, gente pues hasta aquí un nuevo episodio de Happy Wheels espero que os haya gustado como siempre que os hayáis echado unas buenas risas que os hayáis divertido ya sabéis si queréis más compartid el vídeo y dejad un montón de likes que yo me entere suscribíos al canal si aún no lo estáis y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!